Amigos, qué gusto saludarlos el día de hoy desde el municipio de Temisco. Me encuentro con Gastón Aguilar, quien es artesano morelense y hace un trabajo bien bonito. Gastón, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, estamos bien. Pues platícanos, ¿qué es lo que tú trabajas? Bueno, yo trabajo el arte plumario y mi material principal es esto, la pluma. En el caso de los aretes hay una base que trabajo con alambre de plata. Los colores son naturales y es importante para mí explicarles que las plumas son recolectadas, son de aviario en todo mi trabajo. Y ya después de los aretes, yo hago aretes como en estos modelos, collares, que con las plumas podemos hacer formas de mariposas, de flores, de libélulas. ¡Qué lindo! Y bueno, si ustedes no quieren algo de joyería, pues también está aquí a este lado los cuadros. Ajá, tenemos cuadros. Esta es la técnica, se llama mosaico de pluma, que es sobre una base de papel amate. Aquí, esta es una pieza pequeña, pero una base de papel amate. Voy haciendo recortes muy finitos para formar un ave. O en este caso, es unos colibrís que están hechos con pluma de pavo real, con plumas de diferentes aves, de australianos, de agapornis. Y bueno, recordándoles que son plumas recolectadas. Ok. Y hace ratito me comentaba que para hacer este colibrí, bueno, aquí vemos el ejemplo de las plumas. Esta pluma es con la que se forma, por ejemplo, el pecho del colibrí. Entonces, da un efecto como si fuera realmente uno de ellos. Claro. Oye, y también platícanos, en la parte de atrás también vemos un sello. Después de trabajar la pieza de plumaria, entonces la fijamos, pongo un poco de pegamento acá para que no haya, no entre polvo ni nada. Después sellamos por fuera y ponemos nuestros datos, es importante para nosotros. Esto es para que no entre bacteria, ya que la pluma está completamente limpia. Pues qué bonito. Y finalmente, danos tus datos de contacto. Bueno, estamos aquí en el municipio de Temisco. Mi nombre es Gastón Aguilar y nos encuentran en el Facebook como Cosa Malo Arte Plumario. ¿Hay algún número telefónico? ¿Cómo trabajas, por ejemplo, las personas de Cuernavaca que quieran obtener tus productos? Bueno, es el contacto personal. El número de teléfono es 777-158-8514. Muchísimas gracias y muchas felicidades por este bonito trabajo. Gracias. 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 Gracias.